¿Qué es el mercado justo ha impactado en la vida de los productores? De mucha marginación, de mucha pobreza. Entonces es muy difícil que un sistema comercial pueda cambiar en un lapso de tiempo muy corto su realidad. Lo que sí yo creo que también hay que reconocer es que el sistema del mercado justo lo que aporta a los productores es dignidad. Es decir, la posibilidad de que con su trabajo puedan seguir teniendo una expectativa de mejorar su vida. Yo creo que eso es lo que aporta el mercado justo a los productores. La esperanza de seguir haciendo lo que saben hacer, producir y producir de buena calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!